Es caica, que no les pegue el sol ¿A qué? No, ya no me voy a bañar yo Yo a ti les dije que me iba a bañar Yo no me voy a bañar ya Yo era punto Que hasta la camisa me desplacé No, ya me sacó el pantalón ¿Quién andaba a esta pejiga? ¡Moja! Hagamos un juego mejor con la pejiga Apuntale a mencha en la cabeza No, no hay que bañarse, van a estar pichas Despegarle a la pejiga, yo no me voy a bañar ¿Vos, Catrín? ¿No te bajaste? Yo no ¿No vamos a ir en el pub? No, vos te van a ir a la avioneta Que ella de Bukele te va a ir La papa se quema, la puta se quema Y el que le mandamos el color No, así digamos que el que pierda Este va a ser la papa se quema ¿Hacer un reto? ¿Va a bailar o va a cantar? Yo estaba cuando me iba a tomar el río Ajá, ya Yo voy a estar con los ojos Pero la papa se quema con vuelta No Yo voy a estar con los ojos cerrados Y cuando ella termine a aplaudir A ver a quién le queda Que diga a mí eso pero que cierran los ojos Mejor digo yo Yo soy paciente No, mejor jueguen piedra, papel, tijera y nalgada Ajá Jueguen pues Piedra, papel, tijera Y allí Nalgada Yo grabando estoy Tienes que hacer Esa clave Yo voy a dar nalgada No Anda No, porque le va a la cachetada No, porque le va a la cachetada A usted le da nalgada Y él le puede No, me va a pegar la cara No O también así Chicotazo Ajá, chicotazo No, pero Pero que siempre ¿Y por qué a mí me quieren poner con Micho? Pues que Micho es brujo No, yo digo que Micho va a participar también Pues solo ustedes, hombre ¿Cuál es el problema? Pues Yo y Micho ¿Vale? ¿Vale? No, pero cachetada No No Vaya, vaya Porque te puedo pegar un tú Yo voy con la cáterin Un tú Un tú Un tú Nalgazo Algo despacio A pie de bolsón Pues No te renegando Es que le tocó jugar A esta pita Le tocó Le tocó jugar Es que él dijo Usted mismo puso No, pero primero En la cáterin En la amarilla Pero yo y Micho No No Dale 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 No Acá Vivo Él mismo puso el huevo Y tenía que empezar Pues nosotros Nalgazas Porque duele menos La nalgada Que el fruta Dale 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 Puedes buscar un enfoque Pero claro Aquí Lo que le pegaba El soldado Ajá Va pues Viene Papá Los tijeras Ya Pongame así De 4 en 4 Más tumbadas Así Más tumbadas Aquí Vivo acá Dale Pedra Pueblo Tijeras Allá Ahí te vas a gastar Pues Son 3 nada más 3 3 3 3 3 peces Sí No creo María 3 peces Cada uno No 3 peces Cada uno Va a hacer ¿Qué era papá? La tijera Ya Solo así Saca la amarilla No puede ver No Ya me toca Vaya Ahorita está en las 3 peces De la catre En las 3 peces De la amarilla Va pues Son 3 peces Por cada integrante Persona Dale Dale No Ya estuvo No No Son 3 peces Cada uno Otra vez Otras 3 Voy la suya Vaya papá Hoy van a las de la catre Supuestamente Piedra, papel o tijera Allá Es que desgracia María Piedra, papel o tijera Allá Piedra, papel o tijera Allá Va pues La última Es así Empinadita Piedra, papel o tijera Allá Piedra, papel o tijera Allá Esperate, esperate Empinadita Espérate Vamos a asomar Ay, te toca Con la norma Te toca Déjale Déjale No vale 3 3 3 2 1 Ya Piedra, papel o tijera Allá Piedra, papel o tijera Allá Vé Ve Ve Alentado Si no La norma Perdió Pues No vos sacaste Papel Pues Y ella Piedra Chicotazo Chicotazo Vivo Me va a pegar El niño Me va a pegar Mi tormento Que yo Oye Es que yo Ya tanteaba Que iba a pegar Un flash flash Usted si peguele A la nalga Piedra, papel o tijera Allá Vaya 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 No La nalga Le va a pegar No Por qué A la nalga No Me muere No Dere Vaya Piedra, papel o tijera Allá Piedra, papel o tijera Allá Ah Ah Piedra, papel o tijera Allá No Piedra, papel o tijera Allá Piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera Allá Piedra, papel o tijera Allá Piedra, papel o tijera Ya van 4, 2 y 2 Ah, me faltan las 3 Ya van 4, 2 y 2 Ah Piedra, papel o tijera Allá Va a perder Micho Piedra, papel o tijera Allá Perdió otra vez Micho Dale Último Una mata Ya estuvieron Una mata No, no, no Quieres quitarse la Micho Quieres quitarse Quieres quitarse Quieres quitarse Quieres quitarse Quieres quitarse Va a quedar De malo Chicotazos Que 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 Vaya Hemos ganado La Norma Y yo No hombre Vos muy duro Pega Piedra, papel o tijera Allá Perdió Mincho No, perdimos otra mano No, no morí No, no morí No, no morí No, mamá Mincho si le digo Está a perder Piedra, papel o tijera Allá La marina Piedra, vamos a dar una pausa La marina Se haga un dedo Algo en concha Piedra, papel o tijera Allá Piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera Allá Siempre No vas a ganar Ni una Piedra, papel o tijera Allá Dele, de regreso Rápido Piedra, papel o tijera Allá Ya está Ya está La última Dele María Usted Dele La última Con ganarte La marina No atina Y acá Así saca La tijera La marina La marina La marina La marina Me hace Norma Norma La marina Me saca La marina Me saca Piedra Y allá afuera Me recibe Como ya había Es que El Mincho Quiere Quiere Experimentar Cómo pega Usted Dice Amarilla Le Viva Cómo pega La chico Tijera Escopetazo Escopetazo Te maté ¿Puedo venir para acá? Sí Escopetazo Es como Vas a sacar La tijera Con una escopeta Ya pues Ya no Ya Va muy duro Porque Quiero pegar Un pedazo No No ¿Quién te manda A perderlo? Como nos apió Ese corvo No Crez Como que ya Lleva un gran poco De chicotazo No sé Yo Bien Ya 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 es hora del café Bueno mi querida gente Gracias por haber llegado Al final de esta serie Esperando que le gusten Nuestros videos No se pierden Ningún videos Que están buenísimos Denle like Comente Y comparta Mi querido sucriptor Gracias Saludis a todos Se les quiere De igual manera Gracias a toda mi linda gente Que voy a llegar hasta el fin De nuestra serie Esperando que les guste la serie Compartimos este día Con ustedes Y primero Dios Que Dios nos dé salud Para seguir compartiendo Muchas series más Con ustedes Bendiciones para todos Gracias por el apoyo Que nos dan Saluditos especialmente a todos Los queremos mucho Gracias por ser parte De nuestra familia Besitos para todos Y un abrazo muy fuerte Bueno si es Amigos suscriptores Esto ha llegado a su final Que Dios Todopoderoso Me lo bendiga Y dérame bendiciones En ustedes en nuestra Y nos vamos a ver Hasta en un Más próximo Así es pues Esperando ahí Que les gusten nuestros videos Pues amigos suscriptores Pues Dios los bendiga A todos y a todas Esperando ahí Que se encuentren bien A su familia Y que se la pasen De lo mejor Ahí pues Muchísimas gracias Les agradecemos De antemano Pues por ver nuestros videos Pues dejen su comentario Pues ahí Y su manita hacia arriba Pues nos vemos En un próximo Que Dios los bendiga A todos y todos Saludos a todos